Hoy en Informativo 40 con Lili Tellez, la PGR niega que secuestro de Española haya sido planeado desde un reclusorio. El presidente visita a familias de soldados emboscados en Sinaloa. Gobernadores del PRD se reúnen con el secretario de Hacienda. Esto y más a las 18.30 horas por Proyecto 40.